Un jugador joven que ha sido una de las revelaciones de la Liga y de la Copa del Rey y que ha demostrado que tiene proyección, calidad ambición fuerza y determinación más que suficientes como para jugar en el Real Madrid. Estoy muy contento de estar aquí, en el mejor club del mundo y yo he venido aquí para aprender de los mejores jugadores del mundo y para aprender de Real Madrid y ganar muchos títulos juntos y lo que quiero decir es muchas gracias a todos y a la Madrid. ¡Gracias!